Buenas tardes a todas y a todos, en nombre como me presentaron recién, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, rechazamos como punto de partida cualquier tipo de aumento a las tarifas, en este caso de gas que se está discutiendo en esta audiencia. ¿Cómo calificar al reclamo de las empresas distribuidoras y transportistas de gas que reclaman un 80% de aumento, MetroGas, por ejemplo? Como un tarifazo contra la población, en momentos hay que ponerlo en contexto donde crece la pobreza y los ingresos de los trabajadores caen en picada. Hay que recordar, para poner los pies sobre la tierra, que el salario promedio en la Argentina para las trabajadoras y los trabajadores asalariados, según los últimos informes de noviembre, del INDEC del 2021, rondan en 47.000 pesos, ni hablar de las jubilaciones mínimas, por cierto, de 29.000 pesos. De estos ingresos de la población estamos hablando en estos momentos. Ingresos que, por otra parte, están carcomidos por el nivel de inflación año tras año, que no llegan a fin de mes tampoco a pagar las tarifas, cuando incluso la previsión para este año, en el mejor de los casos, según previsiones privadas, se va a dar en el marco del 52-54%, muy lejos, por cierto, del 33% estipulado en los presupuestos oficiales. En esta misma audiencia también hemos escuchado que algunas empresas incluso reclaman 200% de aumento aplicando o estimando el mecanismo de actualización semestral que se aplicó durante el anterior gobierno en base a los precios mayoristas y que quedó demostrado, esto hay que decirlo, que no mejoró ningún servicio desde el punto de vista de los usuarios y la población. Siguen siendo servicios pésimos, deficientes, producto de la desinversión constante. Las empresas, también lo hemos escuchado aquí, están extorsionando, porque acá todas y todos lo hemos escuchado, las empresas advierten que si no les dan el porcentaje que quieren, dicen que se van a ver afectados los servicios. Estamos en contexto de pandemia, no ha terminado, todo lo contrario, y tenemos acá las empresas privatizadas que extorsionan. Incluso, también escuché en esta audiencia, que tampoco les alcanzaría con este índice de precios mayoristas. Yo creo que en este punto hay que decir algo que es importante en el debate actual sobre el problema de las tarifas. La población trabajadora, los usuarios, no conocen, para aplicarse este nuevo tarifazo, los verdaderos costos. Están cerrados bajo cuatro llaves. ¿Qué alegan las empresas privatizadas? Que los usuarios pagamos en una boleta lo que representa una pequeña porción de los costos de generación y transporte de la energía, pero es incomprobable. Porque para comprobarlo hay que evaluar algo muy sencillo, que son los costos reales a partir de abrir los libros contables de las empresas. Esto es un planteo que ha hecho el Frente de Izquierda, un planteo elemental, si se quiere. Esos libros contables de las empresas que demuestren cuáles son los costos, las inversiones, esta apertura y este control bajo los usuarios, las trabajadoras y los trabajadores. Acá hay otro aspecto que nosotros también queremos poner de relieve. Porque luego de esta audiencia, como dijeron aquí, no se va a terminar el tema del debate sobre la actualización de las tarifas. Vienen otras etapas y nuestra pregunta es qué va a hacer el gobierno nacional. Según los trascendidos periodísticos, se aplicarían diferentes categorías tarifarias para proceder a una reducción de los subsidios energéticos, que aclaramos nosotras porque he leído los trascendidos periodísticos. No es que solamente afectaría en este momento al 10% más rico, como señalan, para confundir a la población. Ojo, estas supuestas categorías contemplarían la denominada clase media, es decir, a los hogares que superen aparentemente la canasta básica familiar, que entonces tendrían tarifas actualizadas por el nivel de inflación, donde las trabajadoras y trabajadores tenemos los salarios atados a los techos paritarios, no a los niveles de inflación. Hemos visto los impuestazos incluso en la ciudad de Buenos Aires durante estas últimas semanas, todo atado al nivel de la inflación, menos los salarios. No se me escapa que el tema de las tarifas, como no va a terminar en esta audiencia y va a continuar, se trata de un tema central que se está discutiendo en la escena política actual, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces lo coloco como punto, porque también hay que ver que la actualización de las tarifas tiene que ver con un cumplimiento en parte sustancial que le hace este organismo al Gobierno Nacional para achicar el gasto fiscal, es decir, a través de la quita o la reducción de los subsidios, que al final siempre vamos a terminar pagando las y los trabajadores, el bolsillo popular, vía estos tarifazos. Es importante también y complementario al planteo integral que está haciendo el Frente de Izquierda, que nosotros queremos llamar atención sobre todo este régimen de saqueo que mantiene hace décadas la Argentina, manteniendo intactos los privilegios de las empresas privatizadas bajo el menemismo de las empresas de energía, de las empresas distribuidoras, bajo todos los gobiernos se mantuvo, sin distinción de color político. Recientemente hemos visto el descontrol de los cortes de energía eléctrica que siguen perjudicando actualmente a la población. Es decir, que estamos hablando de empresas privatizadas que gozan desde entonces, desde la década del 90, con absoluto parasitismo, de un provechoso esquema de subsidios millonarios, de prebendas, incluidos los tarifazos a la población. Lo rechazamos. Y por lo tanto le contraponemos, por último, como Frente de Izquierda de los Trabajadores, además de plantear la apertura de los libros contables, queremos conocer los costos, denunciamos que no hay inversión, denunciamos este régimen que está supeditado a los requerimientos, a la brújula económica del FMI que ordena en parte el retiro de estos subsidios para juntar dólares para el repago de la deuda externa. Cuestión que también nosotros rechazamos. Pero que también el FMI lo ha dejado ver en sus papers, tiene especial interés en que los servicios públicos sigan privatizados. Por lo tanto, nosotros planteamos un programa integral para avanzar en la nacionalización de la energía y los servicios bajo control de sus trabajadores y usuarios, y por hecho rechazamos este aumento de tarifas, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para intervenir en las acciones, en las movilizaciones, que usuarios, que trabajadores y trabajadoras tenemos que emprender para rechazar este nuevo ataque al bolsillo de las y los trabajadores. Muchas gracias.